¿Cómo un país que es solidario con la religión y el mundo puede ser un peligro para su nación? Presidente Obama, recuerde que hasta los pobres de su país se han beneficiado de la solidaridad de la revolución bolivariana. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Ante ese desafío, los representantes del Grupo ALBA exhortamos a todos los venezolanos, a todos los bolivarianos, a todos los hombres libres de América Latina a continuar el camino del diálogo y la concertación como la fórmula más eficaz para dirimir las diferencias políticas entre hermanos de una misma nación. Y les recordamos que ya la región no retornará a la larga y oscura noche neoliberal que vivieron nuestros países. Venezuela no está sola.